Chapa de Chapa 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 Chapa, 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 Chapa Chapa, Chapa, Chapa Chapa, Chapa, Chapa Chapa, Chapa, Chapa Chapa, 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 Chapa Chapa, Chapa, Chapa Chapa, Chapa, Chapa Chapa, Chapa, Chapa Chapa, Chapa Chapa, Chapa, Chapa ¿Dónde se encuentran las escuchaciones y la Unión San Pedrana? Así que nosotros vamos a nuestro descanso, enseguida volvemos con lo mejor de la música para esta oportunidad. Con permiso. Bueno, por acá seguimos con la música. Buen descanso ahí a los amigos de Salud América. Buen provecho también ya en la hora de la cena. Saludos a ustedes también a la familia Colón López. Se ve por acá, ya nos acompaña. Saludos. Pero dejamos aquí el espacio de los amigos del comité con ustedes. Es Cachile, Buenujer. Allá por Bixquil, Chivé. Como... No ves que estoy llorando, como dije, como me digo, pido. Con tus alegrías no tengo ni vida ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Recuerdo que en la luna, en su cuarto, el viento acariciándote la cara. Cuando éramos felices, Cachile, 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 Cachile. Cachile, 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 Cachile. No me importa creer en lo que digo tú. Olvidaré. Olvidaré. No te he visto porque si lo juras tú. Chiquito, outra vez. Chicico, naturai, Cachile, 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 Cachile. Y sal sabrón, melegaré. Chiquito, again. Moradié. Bajara. Zoboda. Fuera de alegría la música sigue Para todos los que están bailando en la pista de baile Invitaos todos, para que empuse a su pareja Y a pasar en la pista de baile Ahora sí, por supuesto, vamos a seguir lo que está haciendo Con más de la buena música para toda la gente que está acá Al día de aquí de Juan, Guatemala Que venga todos los visitantes que nos visitan de diferentes lugares Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, eso Los aldeanos ven a todas las parejas que nos están disfrutando y gozando De la música de Sonora América No te fuiste de dejarme sin dejarme de tu amor Ya te dejado solo en triste, apartada es mi ilusión Ya te fuiste para siempre, sé que no volverás Solo quedará recuerdo lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude defender Siempre sigues el dolor y la luna, te pude conocer Ya te fuiste, ya te fuiste, aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, sin dejarme de tu amor Ya te fuiste, y me dejó pesado el stromal de tu sonrisa Tu mirada y los momentos que te dicen, ya te ha pasado a tu lado Pero aquí guardo toda la gente que querés y ser Porque tú quieres volver Dime, déjame, déjame de tu amor Lo que hago soy triste, me acuerdo de tu ilusión Por lo que fuiste para siempre, y sé que no volverás Solo queda atrás de cuentos, lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude desprender De decir, si es hoy la luna, te pude conocer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude desprender Aquí estaré esperando, por si tú quieres volver ¡No! 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 Queremos que se la pasen al mejor Rosita, baila tierradita A banda, baila con la banda ¡Baila! Lugia, baila tierradita A banda, baila con la banda Yo quiero quedar, yo quiero quedar Yo quiero quedar, yo quiero quedar Yo quiero quedar de ti Yo quiero quedar, yo quiero quedar Dos, tinta, baila Diebradita Dos, la, la, baila con la banda ¡Los dos visitantes! ¡Los damos quebradita! ¡Los dos visitantes! 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 Pues yo me ron, 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 r El ranchito de la chingada ¿Cómo dice? Un, dos, tres, cuatro Por ahí está tu ranchito Que se llama la chingada La copa tequila ya está seleccionada Cuando yo me voy pa'l pueblo El ranchito de la año El ranchito de la pueblo Solo ganando mis dos años Yo ya me voy Luego me voy a la chingada Luego me voy a la chingada Luego me voy a la chingada Yo ya me voy a la chingada ¡Hey, hey, hey! Yo no tengo trabajo Yo ya tengo esa Y me voy a la chingada ¡Hey, hey, hey! Yo ya me voy a la chingada 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 La historia de Chica 2 Échale, échale, échale Y dice Guatundri 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 Con Sonora América Para todos los buenos amigos Gracias por aquí A todos los visitantes La bienvenida sea para todos ustedes A pasarse también Hoy vamos a presentarles música Por supuesto música de Sonora América Música de la Unión San Pedrano Por supuesto Concertos de lujo A la gente que viene de La Bandeja Paquip de Guatemala Arriba mi gente Arriba los visitantes Lo suena de esa manera Música Yo no sé lo que me pasa Sabe o caminar El corazón se me pasa Tiquita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Báilalo, 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 báilalo Ándale muchachos, esta muchachita se ve que se muere por bailar Ándale banquero, saca la cordita, hasta de encima enamorar Báilalo, 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 báilalo Las sabadoreñas y guatemaltecas tienen un corrito en su bailar La mexicanita, la paturriqueña, no se me puede quedar atrás Báilalo, 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 dice Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 venga Báilalo, 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 báilalo ¡Vidrata! Si no tienes pareja, que vaya a bailar hombre con hombre No suelta su pareja ¡Ah, Chepe Gallo! ¡Chepe Gallo y la gallina! ¿Para qué me asesorar? Que no ves, que no más puedo ¿Y para qué me ases sufrir? Que no ves, que no más puedo Y yo nunca, nunca me han llorado Y menos de dolor Y yo nunca, nunca, nunca me han tomado Y menos, por favor No hay que me asesorar Y te burlas de mí Tú sabes, tú muy bien Que yo no lo sé sufrir Yo me voy a borrachar Al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me borraché Por ti Por ti Y yo nunca, 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 nunca me han tomado Y menos de dolor Por un amor ¿Por qué me hases llorar? Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que no lo sé sufrir Yo me voy a borrachar Al no saber de mí Y se van todos que hoy tomé Y que hoy me emborranche Por ti